Tú y yo, qué perveres amor. ¿Cuándo la vuelvo a escuchar cantar? Eso sí no es sino que se pase por el bar de don Pedro. Yo veo a ese hombre muy entusiasmado, ¿vale? Pues él también es muy romántico y se ha portado muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo al doctor Salinas lo llevo con mucho gusto allá a la tierra. Muchas gracias. Mejor va con ellos y me cuenta de qué habla. ¿Me cuento todo? Todo. ¿Cuándo uno está enamorado? Eso es muy bueno, pero cuando le corresponde. Dígame la verdad, ¿qué pasa? ¿Que ama Salinas o qué? Usted y yo estamos unidos para siempre. Yo jamás lo voy a olvidar. X, ¿quién es esta? Es que es una recolectora de café. Don Iván, respéteme. Hágame el favor, suelte. No me toque, Don Iván, respete. Me lo piensen. Yo ya me le adelanté ahí. Que la campesina sepa que no tiene ninguna cabida en esta familia. Estoy siendo tan diferente si cree que esa relación vaya para alguna parte. Como si nada... Porque no aprovechábamos ese día tan especial. Nos dábamos esta oportunidad. O sea, mira, yo conocí a otra mujer. Cinco años juntos y en menos de un mes me dejas así como si fuera cualquier cosa. Mi papá acaba de perderlo todo, ¿no? ¿Te importa cinco que tenga que humillarme y soportar a un tipo que no me quiere porque no me quiere? Es estrategia. Que la campesina sepa que no tiene ninguna cabida en esta familia. De verdad, no puedo creer que nos esté haciendo esto. Hoy me di cuenta que Sebastián está enamorado de esa mujer. Me duele jugar a ser su amiga comprensiva. Es normal que en una relación de cinco años hayan crisis. Pero siempre volvemos. No me vas a decir que lo que sientes por esa mujer es de verdad. Quisiera decirte que no. A mí la gaviota esa ya se me insinuó. Ah, sí. Discúlpeme si no soy perfecto discutiendo contra el mundo entero por defender a esta mujer. Créale más una recolectora que a mí que soy su hermano mayor. Hace un mes estábamos tan felices. No es la primera vez que Sebastián y yo nos separamos. Pero siempre volvemos. No podía quitarle la vista de encima. Sabes, como una especie de mano. Yo me llamo Teresa Suárez, pero todo el mundo me dice gaviota. Un placer, gaviota. Creo que me enamoré por primera vez en mi vida. Ninguno de nosotros la vamos a aceptar a usted como miembro de esta familia. Y usted me tinche en mi matrimonio. ¿Quién le mató? Bruta usted, bruta usted que está armando semejante boncha por un accidente. Y es que entre él y yo, no sé, nos divide el mundo entero. El mundo y un poco de plata. Carmenza y su hija trabajan hasta este preciso instante en esta hacienda. Usted nunca se debe haber fijado en una mujer como yo. Café con aroma de mujer. Gran estreno. Pronto en las noches. Canal RCN. Vamos con toda.